¿Ya conoces el Centro de Producción Laureles? Te platicamos, está ubicado en el municipio de Montemorelo, Nuevo León, México, la capital del arbolado urbano en México y en América Latina. Este es el centro de producción más pequeño, pero el más hermoso, el que tiene los colores en el otoño más preciosos y el que tiene las mejores vistas del amanecer y del atardecer. Contamos con más de 34 mil metros cuadrados y una gran variedad de árboles, viveros regionales y árbol max. Te invitamos a que nos visites, te tomes una foto, te tomes un café y vengas y disfrutes del ambiente natural en compañía de tu familia o de quien tú quieras. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.